Ok, transformamos esto en esto ¿Cómo están creadores? Espero que estén muy bien, bienvenidos nuevamente a mi canal En este video les voy a enseñar mi proceso para colorear videos en DaVinci Resolve No es un proceso avanzado, complicado, ni nada por el estilo Pero varios de ustedes me han preguntado al respecto Entonces hoy lo vamos a tratar Este proceso lo utilizo para todo Para mis tutoriales, como la imagen que está viendo ahorita Para mis shorts, para mis vlogs, para mis reels Todo video que yo suba lo edito de la misma manera Entonces es un proceso simple y rápido Y espero que si ustedes van iniciando les sea útil Entonces si yo puedo hacerlo, seguramente ustedes también Ya que yo no soy un colorista profesional Ni me dedico a el video freelancer, ni nada por el estilo Yo me dedico a YouTube Entonces vamos a aceptar a DaVinci Resolve Pero antes de ello quiero mencionar a patrocinadores de este video Que son mis amigos de Epidemic Sound Ahora, alto creadores, no se vayan a saltar el anuncio Porque realmente es importante que si ustedes se quieren dedicar a esto de manera profesional Y quieren sacar dinero, que su música no tenga la autoridad de un tercero Que no tenga un autor legal que te pueda demandar o quitar el video O hacer que no puedas ganar dinero a través de él Entonces ahí entra una compañía como Epidemic Sound Donde la música es de súper alta calidad y efecto de sonido Pero no tiene derechos de autor Ahora, hay dos cosas que me fascinan de Epidemic Sound Aparte de su librería La primera es que las canciones las puedes bajar como un archivo completo O como un MP3 o un WAV Pero también puedes cargar las distintas pistas que componen esa canción Es decir, si solo te interesa tal vez los vocales de una canción Las puedes bajar Solo quieres los bajos y la batería Puedes bajarlos por separado Al igual que la guitarra Eso es una flexibilidad increíble a la hora de posteditar Para el diseño de audio La segunda característica que les quiero compartir es la aplicación móvil ¿Cuántas veces no has perdido horas a la hora de editar buscando la canción correcta? Yo utilizo la aplicación móvil de Epidemic Sound Como cualquier app de streaming de audio La conecto al auto cuando voy manejando La conecto a mis audífonos cuando voy caminando Y voy escuchando la librería Buscando las canciones correctas Y después voy guardando cada una de las canciones que veo Que va a funcionar para mi proyecto Para que cuando llegue a casa Lo único que hago es descargarlas Y ya está listo Ya no tengo que pasar horas buscando Entonces, que tenga una aplicación móvil que funcione bien Me encanta Entonces, creadores No importa si están iniciando Si son más avanzados Si tienen una empresa grande Tienen un paquete para todos Si quieren checar Epidemic Sound Pueden probarlo por 30 días Completamente gratis Y cancelar cuando quieran Está el link aquí arriba Y en la descripción Entonces, bueno Dicho esto Saltemos a DaVinci Resolve Ok, creadores Ya estoy aquí en la paleta de color de DaVinci Resolve Y tengo este clip Que está grabado en Slog 3 Sgame 3.cine En 10V Profilidad de color Entonces, como pueden ver Se ve horrible Se ve plano Se ve sin contraste Y se ve desaturado Entonces Primero tenemos que corregir este video Entonces, para convertir el video log Tenemos varias opciones Dentro de DaVinci Resolve La primera es la que todos deberíamos conocer Que es utilizar las herramientas Que nos brinda el programa Y manualmente corregir Y añadir el contraste Y la saturación Entonces, en DaVinci Resolve Para este método Tenemos muchas opciones Primero Tenemos, por ejemplo Las curvas Las curvas controlan la exposición y contraste Tenemos las ruedas primarias Tenemos las ruedas log también Y las ruedas HDR Todas estas opciones Son un poquito distintas entre ellas Pero podrían funcionar Para corregir este video De la misma manera Bien, este es un método El segundo método Es utilizar lots utilitarios Muchas compañías Como Sony y Canon Lanzan sus lots utilitarios Para convertir su propio formato log Y lo pueden encontrar En sus páginas oficiales Yo, por ejemplo Aquí tengo Mi paquete utilitario cargado Personal Con mis toques personales Y aquí lo podría seleccionar E inmediatamente Me convierte el formato log A un espacio normal Se ve bien, ¿no? El tercer método Es utilizar una conversión De espacio cromático Como un efecto Dentro de un nodo Entonces aquí tenemos los efectos Y podemos buscar Cambio de espacio cromático Y lo arrastramos Sobre un nodo Y aquí lo único Que tenemos que hacer Es seleccionar El espacio cromático inicial Que es S-Gamma 3 Aquí va a depender De su cámara claramente Punto cine Y la gama inicial S-Log 3 Y lo selecciono E inmediatamente Nos convierte el video ¿Verdad? Entonces este es otro método Y lo tienes dentro De un nodo Tal como un lot Y eso te da ciertos beneficios Pero también lo hace Un poquito más complicado Y el otro método El que yo recomiendo Es la gestión cromática Que ya le hice un video Hace unas semanas Detallado sobre ello Lo pondré aquí arriba Si lo quieren checar En este video No nos vamos a meter Tan de lleno en él Pero si lo quieren utilizar Tienen que irse A la configuración De su proyecto Y bajo gestión cromática En colorimetría Seleccionar DaVinci Resolve Y RGB Color Managed O gestionado Y aquí lo tenemos En manual Pero pueden entrar Todos los detalles Si se van al modo Custom Por acá Pero bueno En este caso Lo voy a dejar En automático Le voy a dar guardar Y aquí debería convertirse Automáticamente su video En este caso DaVinci Resolve No está reconociendo Qué tipo de video Es esto Entonces tengo que hacerlo Manualmente En los clips Le puedo dar Click derecho A nuestro clip Espacio cromático inicial Y decirle Qué tipo de video Es esto Entonces Le estoy diciendo Que es un Slock 3 En Sgame 3.cine Inmediatamente Me convierte Todos los clips De la línea de tiempo A el espacio Que le asignemos A REC709 En este caso Porque es lo que tenemos Aquí Como producto final REC709 Si quisiéramos algo más específico Ya tendríamos que irnos Acá Y el espacio cromático De salida Aquí lo podemos seleccionar Y vemos que tenemos Un montonal de opciones P3DSI Tenemos SRGB Tenemos STS Tenemos todo esto Bueno Entonces en este caso Lo voy a dejar en automático En REC709 Que es un espacio de color Muy útil Y universalmente aprobado Y utilizado Lo vemos en la televisión Lo vemos en nuestras pantallas Nos vemos en nuestros móviles En las computadoras En YouTube Entonces lo voy a dejar tal cual Es un espacio bastante balanceado Bien Una vez que tenemos corregido Nuestro video Cualquiera de esos cuatro métodos Ahora voy a añadir nodos Ahora Los nodos Puede que parezcan Un poquito intimidantes Al inicio Si vienes de otro programa Pero una forma de verlo Es que son capas Si vienes por ejemplo De Premiere Pro Yo lo vería Como si fueran capas A la izquierda Tienes tu punto de video inicial O tu punto de entrada Y a la salida Tienes el punto de exportación Básicamente Tu producto Entonces trabajan De izquierda a derecha Tal como las capas Trabajan de arriba para abajo Entonces digamos que queremos añadir más nodos Entonces con Alt u opción S En nuestro teclado Podemos añadir nodos secuenciales Después del nodo que tenemos seleccionado Entonces puedo picar una vez Alt y S Y nos añade otro Otro más Ahora si quiero añadir uno anterior a mi edición Puedo poner Shift S Y nos añade un nodo secuencial Antes del que seleccionamos Otra vez Shift S Y nos añade otro ¿Verdad? Entonces estos nodos son secuenciales Entonces lo que haga en este nodo inicial Digamos que le pongo un color verde Noten como afecta a todo el resto Porque se van apilando Para el producto final Voy a recetar el nodo Pero si lo aplico por ejemplo a este Esa tonalidad Solo afecta los secuenciales Al producto final No afecta a los anteriores Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta Para ver como funcionan los nodos Y como editarlos No voy a entrar a muy detalle A todos los nodos Eso si quieren un video detallado de eso Lo podemos hacer Porque hay muchos nodos Entonces ponemos clic derecho Aquí podemos ver que hay varios tipos de nodos En este caso vamos a concentraros Simplemente en los secuenciales Y tal vez el de capa Ahora tengo que decir que normalmente No me tomo tanto tiempo editando Muchas veces utilizo mis slots creativos En combinación con mis utilitarios Para sacar el resultado rápido Es decir, tengo el tiempo encima Entonces si ya tuviera el video así Muchas veces por tiempo Por eficiencia Por flojera tal vez Simplemente añado uno de mis presets O de mis slots cargados Y básicamente así lo exportaría Y corregiría pequeños detalles En este caso vamos a hacerlo manual Simplemente para ir aprendiendo Un poquito más Entonces voy a recetar el nodo Entonces lo que voy a hacer Es añadir unos cuantos nodos Para iniciar Entonces voy a poner Alt u opción S Vamos a añadir cuatro nodos El primero que tenemos aquí Lo voy a llamar Equilibrio de blancos Porque en este vamos a corregir El equilibrio de blancos Vamos a trabajar de izquierda a derecha El siguiente Lo voy a llamar contraste Este va a ser contraste personalizado Para añadir a la escena natural Después nos vamos a ir Con color creativo Y después en el cuarto Voy a añadir nitidez Lo vamos a iniciar con estos Y después vamos a ir a avanzar un poquito Primero el equilibrio de blancos Es muy importante dentro del video Y muchas veces yo grabo Con balance de blancos automático Entonces utilizo este nodo Para corregir esa imperfección De mí A la hora de grabar en campo Entonces el equilibrio de blancos Podemos corregirlo De muchas maneras Una de las maneras Es ir a las ruedas principales Y simplemente utilizar El gotero que tenemos aquí Y seleccionar algo Que sabemos que es blanco En la imagen Y dejar que el programa A ver si lo hace automáticamente Entonces estos señalamientos De atrás son blancos Le picamos Y vemos que nos ha cambiado La temperatura y la matiz Pero no lo ha cambiado De una manera que me agrada Se ve demasiado amarillo Entonces no fue preciso Entonces voy a restablecer Estos valores Otra manera en que yo lo podría hacer Es un poquito más lógica Entonces puedo picarle Clic derecho Y mostrar el valor Del selector RGB Entonces aquí nos está mostrando Que cantidad de rojo De verde Y azul Hay en cada parte de la imagen Obviamente En el tabique va a haber Mucho más rojo Que azul Y verde Entonces esto básicamente Nos está diciendo Cómo está conformado Cada una de las partes De la imagen Pero podemos irnos A una parte neutra Que sabemos que no debe tener Mucho verde O mucho rojo O mucho azul Aquí por ejemplo El lente sería una muy buena opción Podemos ver aquí Si lo movemos alrededor Que constantemente Tenemos más azul Que valor rojo Y valor verde Lo podemos mover Un poquito más para acá Y otra vez tenemos Un constante valor De 55 Y un 40 A 46 En los otros dos colores Entonces lo que podemos hacer Es ir a las barras de color Y en general Podemos observar Este tinte azul En la mayoría de los colores Por ejemplo En este muro de atrás Vemos que hay Un 81% de azul En este muro Que debería ser grisáceo O rojizo Vamos a ver en el suéter En el suéter también podemos Que hay mucho azul Entonces en general Hay mucho azul En nuestra imagen Lo que voy a hacer Es en offset Que controla la exposición general Vamos a bajar Un poco los azules Y ahora vamos a checar El valor Y vemos que ya está Más parejo Entonces sigue estando Un poquito elevado En general El azul Entonces vamos a bajar Un poquito más Creo que los verdes También los voy a bajar Un poquito Y aquí por ejemplo Ya tenemos en este gris Del lente Un 46 en el azul Muy parecido al verde Y también al rojo Entonces aquí la imagen Se ve mucho más equilibrada En cuanto a la tonelada azul Hemos quitado Ese tinte azulado Entonces aquí ya está El nodo de equilibrio De blancos Haciendo su función Con control D Podemos desactivar Este nodo Y así tenemos la imagen Y ahora ya está Mucho más neutral Ya está equilibrada Bien Siguiente En cuanto a contraste Ese es contraste personalizado Entonces en la curva de tonos Es una gran herramienta Para añadir contraste Voy a generar un punto En las sombras Y lo voy a arrastrar Por debajo de la diagonal Y noten como Se hace mucho más contraste Más a mi parecer Si ustedes quieren algo Más suave Pueden irse para arriba Yo quiero irme hacia abajo Para tener más contraste Por lo general hago esto Y los negros Los difumino un poquito No demasiado Pero solo un poquito Por ahí Y algo que me gusta hacer Es bajar las iluminaciones Solo un poco Para que no haya nada Súper blanco Por lo general Cuando estamos coloreando Tendemos a cuidar Un poquito más Las iluminaciones Tenerlas un poquito más Apreciadas a las sombras Entonces siempre me gusta Tener una imagen Un poquito más Digamos opaca Bajando las iluminaciones Entonces aquí Vemos lo que ha hecho Este nodo Y estamos añadiendo Ese contraste Que a mi me gusta Para este clip Siguiente Pasamos al nodo De color creativo Ahora aquí Va a depender de ustedes Que tonalidades Quieren utilizar Yo como ya mencioné Por lo general Añado uno de mis Lots creativos Pero en este caso Vamos a hacerlo manualmente Y tal vez vamos a añadir Un estilo teal Entonces aquí Voy a seleccionar Y voy a irme A las ruedas principales Y aquí tenemos Estos pequeños carretes Donde podemos añadir Una tonalidad Ya sea a las sombras A los medios tonos O a los resaltes Y quiero añadir Una tonalidad teal Tal vez a las sombras Entonces voy a mover un poquito No quiero irme en extremo así Bueno tal vez si les gusta eso Yo quiero simplemente Añadir un ligero toque A las partes oscuras De la imagen Más o menos por ahí Pero ahora podemos ver Que la piel También está adquiriendo Esta tonalidad Agua marina Que no es lo que Me gustaría Me gusta todo Menos la tonalidad de piel Porque los tonos de piel Son muy importantes Y los tenemos que conservar Tal cual Para que se vean correctos Para que no parezca Un avatar Y tampoco sea amarillo Y parezca un Simpson Entonces aquí lo que voy a hacer Es seleccionar Un nodo En capa Sobre este mismo Voy a darle clic derecho Voy a ir Agregar nodo Y en este caso Voy a poner Agregar mezclador De capas Entonces ahora vemos Que me ha añadido Un nodo extra Y esta pequeña difurcación Y después me ha añadido Otro nodo Que es un nodo mezclador Para unir estos dos canales A una misma salida Noten que ha desaparecido El Teal de esta imagen ¿Por qué? Porque estos son nodos de capa Uno está sobre otro Sobre escribiéndolo Entonces si desactivo El de abajo que añadimos Noten que sigue estando La tonalidad Teal Entonces aquí quiero llegar Con esto En este otro de abajo Voy a seleccionar Con el selector Que tenemos aquí Las tonalidades de piel Entonces voy a seleccionarlas Puedo activar Este pequeño botón aquí Con control H El descartar Para ver que estamos seleccionando Seleccionamos todos los tonos de piel O todos los que están En la misma gama Entonces aquí podemos añadir Un poquito de Desenfoque En el número dos Vamos a añadir tal vez Un poquito de ruido Básicamente para hacer La selección un poquito Más burda Y podemos seleccionar Todo esto Esto es muy parecido A HCL secundario Como lo vemos En Premiere Pro Y ahora si desactivamos Nuestra herramienta de selección Que tenemos aquí Notemos que los tonos de piel Están anaranjados Normales como estaban Pero todo el resto De la imagen Tiene esta tonalidad Teal Básicamente lo que hicimos Es que este nodo base Está añadiendo esta tonalidad Teal A toda la imagen Pero este otro Le está diciendo Que a los tonos de piel No Entonces si desactivo El nodo que acabamos De añadir la selección Control D O comando D Para ocultarlo Noten que los tonos de piel Están pintados De la tonalidad azul Que añadimos En el nodo superior Pero ahora Pero ahora le estamos diciendo Con este mismo Si lo activamos otra vez Que excluya esta edición Del superior Sobre ellos Entonces esta es una gran manera De hacer contraste De color Es una gran manera De hacer el efecto Teal en Orange O efectos como El morado y verde O el efecto Moody Brown Cualquiera lo puedes utilizar Con este método Entonces aquí ya tenemos Estos que básicamente Tienen este efecto Teal en Orange Está un poquito exagerado Entonces lo que voy a hacer Es regresar a este nodo Que tenemos acá Y simplemente reducir Un poco la cantidad Que añadimos de azul Más o menos por ahí Entonces si seleccionamos Todos los clips Y los ocultamos Aquí tenemos Nuestro video Recién convertido De Log Y ahora Después añadimos El equilibrio de blancos Para corregir Esa tonalidad azul Después añadimos El contraste creativo Y después añadimos La tonalidad creativa Y se ve bastante bien Con este Teal en Orange Siguiente es La nitidez La nitidez Es algo que me gusta Añadir otra vez En particular Porque cuando grabas En Slock 3 Se ve bastante suave Todo Entonces tenemos Dos maneras Que a mí me gusta añadirlo Una que es nitidez Tal cual Que va a alentar Un poquito Tus tiempos de exportación Y eso básicamente Tienes que ir A la paleta de desenfoque Y aquí podemos añadir Un poquito de intensidad Hacia abajo No ridículamente Hacia abajo Esto se ve como Los filtros que añaden La gente que va al gym Y les gusta subir Sus videos Constantemente motivacional Se ve así horrible Entonces no No quieres hacer eso Quieres simplemente añadir Un poquito Para que se vea más nítido Bueno Ese es un método El otro método Que me gusta utilizar Un poquito más Porque no alenta Tus tiempos de exportación No es nitidez Tal cual Es ir a las ruedas Cromáticas principales Y aquí tenemos Este pequeño valor Que es tonos medios O contraste en tonos medios Se llama realmente Entonces esto Lo que está haciendo Es no añadir nitidez Realmente Lo que añade Es contraste En pequeñas partes De la imagen Noten Las manos Como se hacen Mucho más contrastadas No quiero irme En el extremo Como me gusta ver Esta pequeña tableta Que tenemos aquí O este pequeño valor Es equiparable A la claridad En Lightroom Cuando estás editando fotografía Añade contraste A pequeñas partes De la imagen Sin ser nitidez Tal cual Entonces me gusta Utilizar esto Simplemente para hacer El video Un poquito más nítido Un poco más contrastado Entonces no quiero irme En el extremo Tampoco quiero irme Hacia abajo En los negativos Quiero subirlo un poquito Simplemente para que se vea mejor Aquí ya estaría La edición Básicamente lista Pero podemos seguir añadiendo Más nodos Y más Una cosa que me gusta hacer Tal vez un nodo A veces si encuentro algún color Que no me gusta Dentro del clip Por ejemplo en primavera No me gustan los verdes Lo que puedo hacer Es añadir otro nodo secuencial Y utilizar las herramientas Como la matriz Que tenemos aquí Y a veces lo utilizo Tal vez en 16 Y aquí puedes alterar La saturación Y la tonelidad De colores específicos O también podemos utilizar Las curvas creativas Que son idénticas A las que encontramos En Premiere Pro O Final Cut Matiz contra matiz Matiz contra saturación Matiz contra iluminancia Y básicamente aquí puedes Alterar colores específicos Si es que quieres detallar algo Entonces digamos que No quiero los rojos Que tenemos aquí En la gorra Puedo seleccionarla De marca estos dos puntos Y bajo la saturación En esta capa Y noten como se oscurece Entonces este nodo Muchas veces lo llamo Simplemente detalles de color Y otro nodo Que muchas veces utilizo Al final Es utilización de ventanas creativas Las ventanas creativas En esencia son Máscaras de degradado Entonces Control Shift S Añado otro Y aquí tenemos este nodo Que podemos renombrar Máscaras Y sobre este Puedo irme A la herramienta Que tenemos aquí De ventanas O también llamada Máscaras Y tenemos varias figuras Que podemos utilizar Por ejemplo Si quisiera añadir Una viñeta Puedo seleccionar El círculo Sobre Patricio Aquí Vamos a añadirla Un poquito De difuminación Pero aquí El problema Es que estoy seleccionando El centro Entonces no quiero Seleccionar a Patricio Lo que quiero Es oscurecer Todo el resto De la imagen Entonces lo que puedo hacer Es picar Alt Y O opción Y En nuestro teclado Y nos genera Otro tipo de nodo Este nodo Se llama inversivo Y básicamente Está haciendo Lo opuesto Al que tiene Acá arriba Al que está vinculado Entonces si activamos La máscara Seleccionando Nuestra primera viñeta Notemos que Si añadimos un color Está siendo aplicada Al centro De la viñeta ¿Verdad? Pero si selecciono El nodo inversivo Aplicamos color Está afectando Todo menos Nuestra selección Si vemos La máscara tal cual Vemos que ahí está La mancha gris De lo que no está afectando Entonces Esta es una gran manera De generar viñetas O generar Cierto tipo de ediciones Por ejemplo aquí Si bajara un poco Las sombras Sobre esta Para hacer un poquito Más oscura El resto de la imagen Y llevar atención Hacia el centro Funcionaría perfecto Entonces creadores Aquí tenemos Nuestro clip final Y así se veía Después de convertirlo Con gestión cromática Ahora se ve así Y se ve fantástico Me encanta esta edición Ahora tengo que decir Que normalmente No detallaría Tanto un clip Esto solo para propósitos De este tutorial A menos que Fuera un proyecto Muy importante Normalmente O por pereza O porque no tengo tiempo O porque no le veo el caso Para un tutorial Detallar tanto Simplemente añado Dos nodos principales Un nodo conversivo Un nodo creativo De mi librería personal Y después Tal vez Dos o tres nodos Siendo Para detallar Un poquito Los colores O alguna máscara O algo por el estilo Entonces Por lo general No hago todo esto Pero siempre es bueno Practicar el modo manual Para mejorar Entonces creadores Eso es todo por hoy Si les gustó Denle like Nos vemos en el siguiente Y un saludo a todos Creadores